En el centro de la ciudad, muchos comerciantes han optado por estar vendiendo ya el patito kawaii, que Guayaquil lo ha adoptado. Empezaron a vender esto desde las fiestas de Guayaquil, ya estamos a agosto, y sin embargo vemos que esto se sigue vendiendo y más personas lo están utilizando en gorras, en motos, en bicicletas, en carteras. Y aquí estamos conversando en este momento con el señor Eduardo Vallejo, que es uno de los comerciantes que lo promueve. Señor Eduardo, ¿por qué cree usted que los guayaquil hemos adoptado esta moda de usar los patitos? No sé, porque es algo novedoso y le agrada muchas veces hasta a los niños. ¿Qué es un patito, patito? Le dicen pollito porque no saben qué es pato. Le dicen pollito, pollito, pero no es pollito, es pato. ¿Sabía usted que ese patito se lo denomina patito kawaii? No, no sabía. Bueno, el término kawaii es japonés y significa tierno, y justamente fue creado por un artista. Entonces luego de esto es que hacen una promoción de este pato por diferentes países, y justamente pues llega a Guayaquil en la fiesta. Estamos en Importaroba JD, que es uno de los negocios que está importando los patitos kawaii. Y aquí está la gerente de la Importaroba JD, María Carmen Borges. María Carmen, cuénteme, ¿desde cuándo usted está importando los patitos kawaii? Sí, lo traje hace una semana más o menos, y gracias a Dios todo se ha vendido, gracias al Señor. ¿Qué cantidad de patitos usted trajo? La verdad que mi esposo trajo como más o menos unos 10 bultos más o menos, a 15 más o menos, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién fue...? Usted me estaba contando hace un ratito que son varios negocios que están importando estos patitos. ¿A quién se le ocurrió por primera vez? Porque entre ustedes han conversado sobre esto, ¿no? Así es, es un compañero de la bahía que lo importó a partir de julio, y gracias a Dios tuvo éxito el patito. Vincha, el patito vincha porque lo utilizan más las niñas, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, es un éxito hasta ahorita. Ya ha pasado un mes y el patito ha sido adoptado por los baileños, se los ve realmente que lo están utilizando. Pero veo que ustedes han traído novedades en esto. ¿Qué más están importando con esta misma tendencia de los muñecos kawaii? Estas son las novedades que hemos traído. El patito que está a la moda, pero estamos trayendo este de aquí que es nuevo. El conejito vincha y el osito vincha. Sí, son tres productos que ahorita en este momento los tengo a la venta. Hace un ratito también me mostró que hay unos que han venido ya para motos, para bicicletas también. Sí, este es un patito que lo traje, que se utiliza en las motos, que se prensa y es de luces, tiene luces. Viene con casco, viene con sus lentes y su cadenita. Abramos la funda para ver los detalles de esta nueva decoración para las motos que también han traído. Este es el patito, en la cual contiene su casquito y en la cual contiene una hélice que se pone en la parte de arriba y con el aire va haciendo su volante. Armemos, armemos ahí el patito. Y tiene sus respectivas gafas y su cadenita. Armemos el patito. Este adhesivo es para pegar en la moto para que no se mueva mucho el patito en el momento que se está poniendo. Claro, esto es lo que se llama cinta doble cara. Así es. Al parecer el patito llegó para quedarse. Así es. Es un nuevo producto que gracias a Dios, en la situación que estamos ahorita, gracias a Dios, ha pegado muchísimo. Y es muy económico, ¿no? En la cual la gente tiene facilidad para comprarlo. Estas son las gafas que se le ponen. Esta es la cadena adicional que se le pone. Este es un casquito que se le pone aquí con la hélice. Y aquí va presionado así. Y ahí está el patito armado. ¿Y este patito por unidad cómo se lo vende? Por unidad se lo vende a dos dólares. Y por mayor sale a un dólar cincuenta a la venta. Sí. Amiga, disculpe, ¿tiene billoso? Sí, mi amor, acá. Vienen diferentes colores de casco. Tenemos amarillo, rosado. Tenemos negrito. Estos tres tonos tenemos a la venta, de los patos motos. Vi también que hay unos patitos que le están poniendo sombrero y otras novedades. De estos mismos, de los cabos. Tú mismo le pones, tú le almas los lentes con unos fierritos negros que hay, tú le pones el gorrito como tú lo quieras hacer. ¿Y esto lo venden a adicional? No, eso ya tiene otro precio, pero eso uno mismo lo adiciona. Uno mismo le pone las gafas, le pone la cadenita y todo eso. Y más o menos, ¿sabe usted qué cantidad de importadores se han sumado a traer este tipo de producto? Que tenga conocimiento en la bahía, sí, bastante. Bastante. Pero esto lo trae un importador en el cual ahí fue el boom del patito y cosa que, gracias a Dios, es novedad después del momento. Usted me dice que hizo una importación que le llegó hace una semana, pero asumo que en julio también usted hizo otro tipo de importación, también del patito. No, solo lo traje en esta semana, sí, gracias a Dios. La cantidad que trajo mi esposo, sí, tuvimos éxito, gracias a Dios. ¿Ya la vendió toda? Así es, gracias a Dios. Solo me quedó así, solamente estas dos funditas y esta adicional. Así es. Gracias.